Hola amigos y bienvenidos a otro video de Unlock Panda. El día de hoy estaré haciendo un tutorial enseñándoles cómo liberar un Huawei Y9. Este es uno de los modelos más nuevos actualmente en el mercado. El proceso aplica para otros modelos más viejos de Huawei también. Entonces vamos a entrar al proceso directamente. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar nuestro número IMEI. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a la aplicación de teléfono. Y vamos a presionar asterisco, numeral, cero, seis, numeral. Inmediatamente saldrá un número de 15 dígitos en la pantalla. Este es el número IMEI. Por favor anotémoslo en algún lado ya que lo estaremos utilizando en el siguiente paso. Ok, vamos a poner el teléfono abajo a un lado por un momento y vamos a ir a nuestro computador. Bueno, ahora que estoy en mi computadora, debo de ingresar al sitio web UnlockPanda.com Lastimosamente amigos, esto no es un proceso completamente gratis. Tiene un pequeño costo, pero créanme que obtendrán muchos beneficios por ese costo que estarán pagando. Lo primero que debemos de hacer aquí es ingresar el operador original o donde está bloqueado el teléfono actualmente. En mi caso es Guatemala Tigo. Luego vamos a ingresar la marca del teléfono, un Huawei. Luego el modelo. Huawei tiene muchos modelos, asegurémonos de escoger el que estamos trabajando. El número IMEI, que son el número de 15 dígitos que encontramos en el paso anterior. Luego un correo electrónico a donde desean recibir el código de liberación y las instrucciones. Pide un teléfono, un número de teléfono. Esto es opcional para recibir notificaciones o actualizaciones. Yo no lo estaré ingresando. Y abajo pueden ver el precio y el tiempo estimado de entrega. Ok, vamos a presionar aquí. En la siguiente hoja pueden ver un pequeño resumen de la orden. Asegurémonos que todo está en orden. Y en la parte de abajo podemos proceder con el pago. Lo estaremos haciendo por medio de Paypal. Ok, entonces solo debemos de ingresar los datos de nuestra cuenta. Y si todo está bien, estarán recibiendo un correo electrónico dependiendo el tiempo de entrega que les habían indicado, como este. Tu orden de desbloqueo Huawei está lista. Aquí van instrucciones detalladas paso a paso y el código de liberación. Ok, vamos a seguir las instrucciones y vamos a regresar a nuestro teléfono. Ahora que regreso a mi teléfono, vamos a proceder a apagar el dispositivo. Y vamos a ingresar una tarjeta SIM que no sea aceptada en este momento. Es decir, cualquier SIM, menos uno de TIGO. Vamos a ingresar un nodo de claro que es el operador que yo quiero utilizar con este teléfono. Y ahora, encendemos el teléfono. Ok, cuando termine de reiniciarse, debería de preguntarme automáticamente que ingrese un código de liberación. Y ahí está, ahí lo ven amigos. Aquí debo de ingresar el código de liberación que recibimos en el correo. Vamos a ingresarlo sin errores. Ok, después de que ingresaron el código, presionamos ONLOCK. Y ahí lo ven, un mensaje de confirmación. Como pueden ver, el teléfono ha sido liberado exitosamente. Ahora lo pueden utilizar con cualquier operador GSM mundialmente. Bueno, espero que este video les haya servido mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!